Hola a todos, yo soy Lassie, bienvenidos de vuelta a Plague's Tale. El día de hoy... Tenemos al niño rata. Sí, escapamos con él. Ahora, por lo que estoy viendo... Sí, por lo que estoy viendo... Este va a ser un juego tipo Metal Gear. Vamos a tener que estar escondiendo de todos, muchachos. De todos. ¡Miren! Estas son tus nuevas madres. ¡No les toques, son todos rotos! ¡Pero estoy hungry! ¿Cómo puedes pensar en la comida ahora mismo? ¡Tómete las gallinas! ¡Oh, caca! ¡Puedes comer caca! ¿Cómo es, niño? ¿Es lo que quieres, comer caca? ¡Ah! Hay cosas que no están podridas aquí. Esas, esas... Salchichas, tal vez sí se las pueda comer. ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy, humo! ¡Oh, no! ¡No! ¡No voy a, maldita! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Qué malditos! ¡No nos quieren abrir! ¡Tenemos que tumbar la puerta! ¡Ah! ¡Mi cara! Ok. Es como estar viendo una película, muchachos. Pero conmigo. Diciendo estupideces todo el tiempo. ¿No les parece genial, muchachos? ¿No les parece genial? Ok, bueno. Aparentemente... Nadie nos va a abrir. Nadie. Estamos solos. Abandonados. Es como una maldita piedra. Ah, no puedo tener piedras de morio. Nunca me voy a dejar de dar piedras. Es una oportunidad de escapar. ¿Cuál enfermedad? Acá el niño rata. Tenemos cosas que investigar. ¡Oh, no! ¡Qué malditos! Este hechizo... Ya te cerró la puerta en la cara. Vas y les tocas. Que espera que hagan... ¡Oh! Sí, disculpa. Déjate a Abro y... Y conversemos. Claro que no. No va a ocurrir. Claro. No, estaba investigando qué hay ahí. Pero todo el mundo sabe que tengo que ir por acá. Entonces vamos a ir por acá. Ya no vamos a investigar tanto. Vamos a ir directo al meollo. ¡Uh! No lo sé. Todos escuchan que se están divirtiendo. Y suena como una feria. ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Carrita asada! ¡Muy bien! Tú tenías hambre, niño rata. Está para comer. ¡Uh! 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 ¡Estoy pregando a ti! ¡Va a ir a la ayuda! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Venos hermanos! ¡Tienes el resto de ellos! ¿Qué? ¡No! ¡Puede! ¡Nos estamos buscando a alguien! ¡Y tú encontraste! ¡Lo encontraste! ¡Es tu mierda música que los llevó a salir, ¿eh? ¿Qué? 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 Conrad Malfour. ¡Esta es la última ciudad que te infectas! ¡Amicia! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Pues juro que no tengo ninguna enfermedad! ¡Yo ni siquiera! ¡Yo apenas soy niña! ¡Soy una jovencita! ¡Ni siquiera puedo estar enfermo! ¡Creo! ¡Ok! ¡Ahora están persiguiendo! ¡Uy! ¡Aquí a la derecha! ¡Uy! ¡Uy! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Este juego! ¡Está de las cosas! ¡Está de las cosas! ¡No te muevas! ¡Es la manera de que se muestran a los mismos! ¡Ahora nos vamos a encontrar! ¡Ok! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Miren esto muchachos! ¡Esto lo aprendí hace unos segundos! ¡Ah! ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue eso? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! Muy bien Solo es cuestión de esperar a que este sopenco Estaría bien padre que se cayera por las escaleras Sería lo más chistoso del mundo Y sería algo completamente innovador En un juego que tú esperas Y creo que va a bajar Bien Sospechosamente Y termina cayéndose como un completo idiota ¡Para que el niño rata! ¡Para que el niño rata! ¡Ponos de aquí, niño rata! ¡Uy! ¡No te puedes meter por ahí, niño rata! ¡No! ¡No! ¡Ya nos vieron! ¡Uy! ¿Por qué no estoy corriendo? ¡No me pegues! ¡Ok, niño rata! ¿Te puedes meter aquí abajo? ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! A correr así rápido que puedas! ¡Ok! ¡Ok! ¡No me acuerdo así! ¡Mi plan de un grupo de chicos! ¡Aquí es el logo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Uy! 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 Buena idea chicos, sé que va a sonar loco Sé que va a sonar loco lo que voy a decir Pero creo que esto lo debemos de poner allá Oh niño rata, puedes moverlo para allá Muy bien niño rata, empuja Para que te pago, para que te pago Empuja Muy bien Muy bien Muy bien niño rata Te has ganado un poco de queso Bien ¿Por qué no agarra un tipo de arma en algún lugar? Esto se ha convertido Outlast 2 en un santiamén De todo un pueblo Te está persiguiendo para matarte Pueblo demente Vamos a explorar el área Uy ya no puedo cargar Más piedras Ni más piedras, porque gente habría de tener Piedras en bolsas Mira esta piedra, la voy a guardar Ok Déjame pienso, pienso Según yo, tenía que salir por ahí Pero no va a pasar Ahí hay una caja Uy tal vez si la tiro Tienes una mejor idea, ¿pengo? ¿No tienes? No, cállate Uy miren eso Uy empuja, empuja Rápido, te quiero morir Rápido Oh no, voy a morir Oh no Voy a morir muchachos Voy a morir Ahí están Tres Dos Uno No, nadie Uy va a haber alguien del otro lado Uy, se va a quedar hasta allá Ah no Bien Bien Sí, sí, nomás tú consigues piedras y yo se los lanzo No te preocupes Oh no, una chismosa Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido No lo meten No me maten Oh no Ok Ok Ok, ok, sí, 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 hace eso Ah, por qué que cosa que cosa supongo que cosa para subir fuck vamos a morir vamos a morir vamos a super morir que cosa encontraste supongo ok ok ya vi callate callate ok viene alguien viene alguien lo voy a dar wow el niño solo puede viene el niño rata es ganado todo un quesote ok estamos logrando vamos a escapar de aquí cuanto antes uy uy todo me ok creo que ese sujeto tal Conrad es un desgraciado conrad conrad lost his mind when he died we have to burn innocent people chase kids meanwhile the plague spreads through the village you think it's normal want to have a girl and a kid running around with the things the way they are i bet they came out of the church with the rest of that scum a miren eso no idiot cállate cállate de picar botón incorrecto yo sé que lo que estoy haciendo what if nothing mb 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 pequeño niño rata todo va por otro hey miren una de estas ah ahora entiendo esto se utiliza cuando no hay cosas de metal hay que golpear ok niño rata ven ok estamos a salvo por ahora uy oh demonios corre 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 uy mira tengo que ver eso esta vez si pude abrir la puerta muchachos jamás van a entrar bueno estamos muertos rapidito rapidito si puedes apreciar la apreciaría bastante gracias gracias uy 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 por el juego por el juego por el aire uy si viene corre corre viene oh no uy uy muy bien viene hecho viejecilla muy bien yo que la estaba juzgando por por oler feo nada mal para ser una viejecilla olorosa muchas gracias por salvarnos bien vamos a cambiarnos gracias abuela ok bien niño rata vamos a ver si tienen ropa para rata acá arriba ya mencioné que eres una rata porque eres una rata ok bueno ya suficiente que ahora parecemos ahora parecemos vagabundos muchachos vagabundos no guerreros ya donde fue ok cosas más importantes que mi hermano que es esto y sin hierbas está muy bien a ver incienso y hierbas los alquimistas lo saben y la gente empieza a sospecharlo el mal no existe solo en los cuerpos de los infectados sino que también viaja a su alrededor por ello la gente culpa al aire cuyo olor indica la presencia de miasmas y por ende de enfermedad para mantener a raya al gran mal se queman hierbas para purificar el aire de los sitios contaminados a riesgo de perder prenderle fuego a todo el barrio suena suena lógico suena factible suena algo que yo haría quemar al barrio entero cubrirlo en llamas 10 ok vamos por el sopingo huele a ropa vieja entienden porque ella es vieja no la lluvia la lluvia mucha gente morada y los que aún están vivos pero donde están tus padres en casa están esperando por nosotros Oh no, la viejecilla está en peligro. Huele a viejecilla y probablemente van a pensar que está enferma y la van a matar. Ok, voy a intentar hacer margen. Cállate, voy a tratar de hacer margen. Muy bien. No, no, no pasa nada. Ok, tenemos herramientas y solo necesitamos un trozo de cuero. ¿Dónde pueden encontrar el trozo de cuero? No lo sé. No lo sé mucho. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna pista donde pudieran encontrar el cuero? ¿Acá afuera acaso? Ah, tiene sentido. Muy bien, manos a la obra, muchachos. Hagamos cuero. Ok, sí, sí. Ok, ok, sí, sí. Miren todo eso. Necesito zurrón, bolsillo, bolsa de munición y equipo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Vamos a buscar la viejecilla, supongo. Ah, para eso nos sirve la cuerda. Oh, no. Tomás está muerta. No dejan de gritar, son un par de idiotas. Oh, no. Sigue protegido. ¿Cómo lo voy a seguir? Demonios. Hugo, come back. Estando a la puerta como un humano, demonios. Ahí va el desgraciado. Ven acá. ¿Qué está haciendo la rata idiota? Oh, no. Hugo, por favor. I'm sorry. Wait. Ok. Oh, no. Hugo. No, Hugo. Oh, qué maldito. Va a poner el traseo tan fuerte. Oh, no. Oh, no. 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 maldito así que va a estar esperando no me obligues uy, ok ok ¿qué es lo que supone que tengo que hacer? oh no, no me puede ¿qué es lo que debe golpear? estas cosas de aquí oh no ¿qué voy a hacer? no, no me mate señor uy, qué miedo tengo ok y, ¿qué tal esta puerta? oh no oh no, carradero, demasiado rápido ok sonrano tomando la boca vos saliste vivo de dos guerras ok ok ¿cómo es? supongo no, por favor, no, por favor no, por favor ok, no esperaba ese golpe diferente ok aquí se pegó oh no, me va a pegar ah no, de verdad, estoy suspeco ok ok oh no no, no, necesito uno de estos corre ok, quiero ver si va a seguir haciendo ese mismo golpe uy ah ah oh no oh no oh no ¿qué? ah Cállate Ahora ya es más rápido Ok, ok, necesito piedras Aquí hay una piedra Corre Corre, corre Uy, es mucho más rápido No Es malo idiota Uy, uu, uu ¿Quién le acaba de ganar a golear, muchachos? Yo le acabo de ganar a golear Así es, calvo idiota Así es Uy, miren eso Miren eso Así es Yo maté a papá y a mamá también Así es Fui yo De nada Te salvé la vida Oh, sí Estás orgullosa de tu hermana Uy, ahí viene gente Sabes que seguir corriendo, supongo Oh, no ¿Por qué no hicimos eso desde un inicio? No lo sé No lo sé Capítulo 3 El castigo Tan, tan, tan Muy bien Muy bien Uy Mira Es lo que querías que viera El lugar perfecto El lugar perfecto Para dejar un video, muchachos Este es el lugar Y Hugo El niño rata nos dijo Este Aparentemente Es el lugar perfecto Para dejar un video Así que No me queda más que decirles Muchas gracias por ver Yo soy Lazo Y nos vemos En Próximo video No me queda más que decirle